Hola amigos, bienvenidos a otra emocionante aventura conmigo, Héctor, su guía para explorar el mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje a una tierra donde las tradiciones antiguas bailan junto a las maravillas modernas. Un lugar donde la historia susurra en cada esquina y la vibrante cultura pinta las calles en mil tonos. Abróchense los cinturones amigos, porque estamos a punto de sumergirnos en el corazón de Japón, en la encantadora ciudad de Kioto. Prepárense para perderse en la serena belleza de los templos antiguos, pasear por los bulliciosos mercados llenos de vida y sumergirse en la mezcla única de tradición y modernidad que define a esta cautivadora ciudad. Durante cuatro días increíbles descubriremos los secretos de Kioto, desde sus majestuosos templos y serenos jardines hasta sus vibrantes calles y atracciones modernas. Ya seas un aficionado a la historia, un entusiasta de la cultura o simplemente busques una experiencia de viaje inolvidable, Kioto promete una aventura que cautivará tus sentidos y te dejará sin aliento. Así que, hagan las maletas, traigan su sentido de la aventura y embarquémonos juntos en este increíble viaje. Durante más de mil años, Kioto reinó como la capital imperial de Japón. Su corazón latía al ritmo de emperadores, shogunes y geishas. Las calles de la ciudad susurran historias de una época pasada, de guerreros samuráis y elegantes cortesanas, de emperadores y artesanos que dieron forma al alma misma de Japón. Imagina pasear por antiguas calles de adoquines, el aire impregnado del aroma a incienso y el suave rasgueo de un chamicén llevado por la brisa. Imagínate de pie, asombrado, bajo imponentes puertas de madera, maravillándote con los intrincados detalles de templos y santuarios centenarios. Kioto es una ciudad que abraza su pasado, su historia entretejida en el tejido de la vida cotidiana. Desde las casas de madera meticulosamente conservadas de Yon, el distrito de las geishas, hasta la belleza tranquila de los jardines zen, el espíritu del antiguo Japón sigue vivo en Kioto. Acompáñenme a retroceder en el tiempo, explorando los callejones ocultos, los templos antiguos y las casas de té tradicionales que hacen de Kioto un museo viviente de la historia y la cultura japonesas. Pero Kioto no es solo una ciudad congelada en el tiempo. Es una metrópolis vibrante donde las tradiciones antiguas se mezclan a la perfección con la vida moderna, donde elegantes trenes bala pasan a toda velocidad junto a templos centenarios y donde las últimas tendencias de la moda se exhiben con un telón de fondo de casas tradicionales de madera. Kioto es una ciudad de contrastes, un lugar donde puedes disfrutar de un matcha en una ceremonia del té tradicional en un momento y explorar un museo de manga de vanguardia al siguiente. Es una ciudad donde puedes encontrar paz y tranquilidad en un sereno bosque de bambú y luego sumergirte en la bulliciosa energía del mercado de Nishiki, un paraíso para los amantes de la comida que rebosa de delicias locales. Esta mezcla única de lo antiguo y lo nuevo, de la tradición y la modernidad, es lo que hace que Kioto sea tan cautivadora. Es una ciudad que sorprende y deleita constantemente, ofreciendo un viaje de descubrimiento para todos los que recorren sus calles. Entonces, ¿están listos para experimentar la magia de Kioto? Comencemos nuestra aventura de cuatro días y descubramos los tesoros que nos esperan. Nuestro viaje al corazón del Kioto tradicional comienza con una vista que los dejará sin aliento. Amigos, Kinkakuji, el pabellón dorado. Imaginen un templo tan deslumbrante, tan exquisitamente adornado con pan de oro, que parece brillar bajo el cálido sol de Kioto. A medida que se acerquen al templo a través de un estanque tranquilo, su reflejo dorado brillando en el agua, comprenderán por qué Kinkakuji es uno de los lugares más emblemáticos de todo Japón. Cada nivel de esta obra maestra arquitectónica representa un estilo diferente de la arquitectura japonesa, un testimonio del rico patrimonio artístico del país. Originalmente una villa de retiro de un shogun, Kinkakuji se transformó en un templo zen después de su muerte. Sus paredes doradas reflejan la filosofía budista de encontrar la iluminación en medio del mundo material. Tómense un momento para pasear por el estanque, amigos, y dejen que la tranquilidad del entorno los envuelva. Antes de continuar, no se olviden de arrojar una moneda en la caja de ofrendas para tener buena suerte y pedir un deseo mientras escuchan el suave susurro de las hojas y el suave canto de los pájaros. La serenidad de Kinkakuji es la introducción perfecta al corazón espiritual de Kioto. Desde el esplendor dorado de Kinkakuji, viajamos más profundamente al mundo del budismo zen en el templo Ryoanji, hogar del jardín de rocas más famoso de Japón. Aquí, la simplicidad reina, invitando a la contemplación y la introspección. Imaginen un patio rectangular, grava blanca meticulosamente rastrillada que se extiende como un mar en calma. Quince piedras cubiertas de musgo, dispuestas en patrones aparentemente aleatorios, emergen de la grava, su presencia silenciosa, enigmática y cautivadora. Este es el jardín de rocas de Ryoanji, una obra maestra de la estética zen, diseñada para inspirar una sensación de paz y tranquilidad. Lo intrigante de este jardín, amigos, es que nunca se pueden ver las quince piedras a la vez. No importa dónde se paren en la galería, al menos una piedra siempre permanece oculta a la vista. Este elemento de diseño deliberado anima a los espectadores a contemplar la naturaleza de la percepción y las limitaciones del entendimiento humano. Encuentren un lugar en la galería de madera, cierren los ojos y respiren hondo. Dejen que la suave brisa y los suaves sonidos del jardín los envuelvan a medida que se pierden en el silencio meditativo de Ryoanji. Nuestra última parada de hoy nos lleva al corazón del pasado imperial de Kioto, el Palacio Imperial de Kioto, que una vez fue la residencia de los emperadores de Japón. Si bien los emperadores ya no residen aquí, los terrenos del palacio siguen siendo un lugar de importancia histórica y serena belleza. Al ingresar a los terrenos del palacio, les sorprenderá la magnitud y la grandeza de la arquitectura. Elegantes edificios de madera, con sus distintivos techos curvos e intrincados tallados, se erigen como testimonio del poder y el prestigio de la familia imperial de Japón. Paseen por los extensos jardines del palacio, meticulosamente ajardinados con estanques, puentes y pinos cuidadosamente podados. Estos jardines, diseñados para evocar una sensación de armonía y equilibrio, ofrecen un escape tranquilo del bullicio de la ciudad. Aunque no se puede ingresar a la mayoría de los edificios del palacio, el parque circundante está abierto al público y ofrece una mirada a la vida de los emperadores de Japón. Mientras pasean por el parque, imaginen las procesiones que alguna vez adornaron estos terrenos, los emperadores y sus cortesanos moviéndose con gracia majestuosa. Buenos días amigos. Hoy nos adentramos en el corazón del Kioto tradicional, aventurándonos en el encantador distrito de Higashiyama. Este encantador barrio, con sus calles estrechas y sinuosas y sus tradicionales edificios de madera, nos transportará en el tiempo al Japón de antaño. Imaginen pasear por calles pavimentadas con adoquines, el suave ruido de las sandalias jeta resonando en el aire. El aroma a incienso de los templos cercanos se mezcla con el dulce aroma del mochi recién hecho en una tienda tradicional. Cada esquina que se dobla revela una escena pintoresca, como una postal que cobra vida. Mientras paseamos por el distrito de Higashiyama, nos encontraremos con tiendas de artesanía tradicional que muestran las habilidades de los artesanos de Kioto, desde exquisitas cerámicas y delicados tejidos de seda, hasta abanicos pintados a mano e intrincados grabados en madera. Tómense su tiempo, amigos, y exploren las tiendas, cada una un tesoro de recuerdos únicos y maravillas hechas a mano, y mantengan los ojos bien abiertos para ver las icónicas laderas de Ninensaka y Sanensaka, bordeadas de edificios de madera bellamente conservados que albergan casas de té, boutiques y restaurantes. Aquí pueden saborear una taza de matcha mientras disfrutan de vistas panorámicas de la ciudad, o disfrutar de un dulce japonés tradicional mientras se sumergen en la atmósfera encantadora. Un templo en lo alto. Nuestro próximo destino es Kiyomisu Dera, un famoso templo en Kioto, encaramado en una ladera con vistas a la ciudad. Ascendemos por el empinado camino, rodeados por el susurro de las hojas y el murmullo de las oraciones. Kiyomisu Dera, o Templo del Agua Pura, recibe su nombre de la Cascada Otowa. Se cree que esta agua sagrada concede deseos y los visitantes beben de sus tres corrientes. El punto culminante es su escenario de madera, sostenido por imponentes pilares. Desde aquí, disfruten de vistas panorámicas de la ciudad, un tapiz de tejados y colinas verdes. Tómense un momento para respirar la tranquilidad de este espacio sagrado. El Encanto de Yon Al caer la noche sobre Kioto, nos encontramos en Yon, el encantador distrito de geishas de la ciudad. Este barrio atmosférico, con sus tradicionales edificios de madera, linternas parpadeantes y un aire de misterio, ofrece una visión de un mundo de arte, elegancia y tradición. Imaginen pasear por la calle Hanamikoji, el corazón de Yon, mientras los últimos rayos de sol bailan sobre las pulidas fachadas de madera de casas de té y restaurantes. El aire está vivo de expectación, la sensación de que a puerta cerrada, las geishas se están preparando para sus actuaciones nocturnas, sus elegantes movimientos y su cautivadora maestría, una tradición celosamente guardada. Si bien los avistamientos de geishas son raros y fugaces, Yon ofrece una visión de su mundo. Aquí, pueden visitar casas de té tradicionales donde las geishas entretienen a los invitados con música, danza y conversación, o simplemente pasear por las calles, disfrutando de la atmósfera única de este cautivador distrito. Mantengan los ojos bien abiertos para ver a las Maiko, aprendices de geishas, que se distinguen por sus vibrantes kimonos y elaborados peinados. Y si tienen suerte, incluso podrían vislumbrar a una geisha corriendo entre citas, su rostro parcialmente oculto por un delicado abanico, sus movimientos un estudio de gracia y elegancia. Hola amigos. Hoy, cambiamos un poco de marcha y exploramos el lado moderno de Kioto, un lado que podría sorprenderlos con su energía vibrante y su espíritu innovador. Nuestro viaje comienza en la estación de Kioto, una maravilla futurista de vidrio y acero que contrasta con la arquitectura tradicional que hemos visto hasta ahora. Entren amigos y prepárense para quedar impresionados. La estación de Kioto no es solo un centro de transporte, es un destino en sí mismo. Los altísimos techos de cristal de la estación y la intrincada estructura de acero crean una sensación de asombro y maravilla, mientras que sus numerosas tiendas, restaurantes e instalaciones de arte ofrecen infinitas oportunidades para explorar. Den un paseo por Skyway, una pasarela colgante que ofrece vistas panorámicas de la ciudad, o suban las escaleras mecánicas hasta el jardín de la azotea de la estación, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Aquí, pueden encontrar un momento de paz en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad, rodeados de vegetación y con impresionantes vistas de la torre de Kioto en la distancia. Al explorar la estación de Kioto, notarán cuán perfectamente conviven lo antiguo y lo nuevo en esta ciudad. Desde la artesanía tradicional que se exhibe en las tiendas de la estación hasta el diseño futurista del edificio en sí, Kioto abraza tanto su herencia como su identidad moderna. A continuación, nos adentraremos en el corazón de la escena culinaria de Kioto en el mercado de Nishiki, un mercado vibrante y bullicioso que ha estado alimentando a lugareños y visitantes durante siglos. Prepárense para deleitar sus papilas gustativas, amigos, porque el mercado de Nishiki es un paraíso para los amantes de la comida. Imaginen pasear por callejones estrechos, el aire cargado del aroma a mariscos recién asados, verduras en escabeche y mochi dulce. Los puestos rebosan de coloridas exhibiciones de productos de temporada, mariscos exóticos y dulces japoneses tradicionales, cada uno más tentador que el anterior. El mercado de Nishiki es un festín para los sentidos, un lugar donde puedes probar de todo, desde sushi recién hecho y anguila a la parrilla hasta ciruelas en escabeche y helado con sabor a macha. No tengan miedo de probar algo nuevo, amigos. Los amables vendedores siempre están felices de ofrecer muestras y compartir sus conocimientos sobre las delicias locales. Asegúrense de venir con hambre, amigos, porque no podrán resistir la tentación de probar un poco de todo y no se olviden de traer su cámara, porque los colores vibrantes y la atmósfera animada del mercado de Nishiki lo convierten en un lugar ideal para tomar fotografías realmente inolvidables. Nuestra última parada de hoy nos lleva a un lugar donde la imaginación no tiene límites, el Museo Internacional del Manga de Kioto. Ya sean fanáticos acérrimos del manga o simplemente sientan curiosidad por esta forma de arte única, este museo ofrece una visión fascinante del mundo del cómic japonés. Entren amigos y prepárense para ser transportados a un mundo de superhéroes, criaturas fantásticas y aventuras épicas. El museo alberga una vasta colección de manga, desde clásicos de principios del siglo XX hasta los últimos lanzamientos, que muestran la evolución de esta amada forma de arte. Exploren los estantes, elijan un manga que les llame la atención y encuentren un rincón acogedor para sumergirse en el mundo del cómic japonés. El museo también presenta exposiciones sobre la historia del manga, el proceso creativo detrás de su creación y el impacto cultural de este fenómeno global. Y no se pierdan la tienda del museo, donde pueden encontrar un tesoro de artículos relacionados con el manga, desde libros de arte y figuras hasta impresiones y papelería de edición limitada. Ya sea que estén buscando un recuerdo único o simplemente quieran disfrutar de su fanático del manga interior, seguro que encontrarán algo especial aquí. Buenos días amigos. En este, nuestro último día en el encantador Kioto, dejamos atrás la bulliciosa ciudad y nos sumergimos en la serena belleza de la naturaleza. Nuestro destino, el impresionante bosque de bambú de Arashiyama, un lugar donde el tiempo parece detenerse y el mundo exterior se desvanece. Imaginen entrar en un mundo pintado en tonos verde esmeralda, el aire cargado del aroma a tierra fresca y bambú. Imponentes tallos de bambú, algunos tan altos como rascacielos, se elevan hacia el cielo. Sus hojas forman un denso docel sobre sus cabezas, salpicando el camino de abajo con la luz del sol. Mientras caminan por el sendero, el suave susurro de las hojas de bambú crea una melodía relajante, un susurro de la tranquilidad de la naturaleza. El aire es fresco y refrescante, un respiro del calor de la ciudad. Respiren hondo amigos, y dejen que la serenidad del bosque de bambú los envuelva. El bosque de bambú de Arashiyama es el sueño de un fotógrafo, con su luz etérea y su cautivadora belleza natural. Pero también es un lugar para la reflexión silenciosa, un lugar para reconectarse con la naturaleza y encontrar una sensación de paz. Al caminar entre el imponente bambú, no pueden evitar sentir una sensación de asombro ante el poder y la belleza del mundo natural. Nuestro viaje a la naturaleza continúa a medida que ascendemos al monte Iguahuata, hogar de una tropa de traviesos macacos, más conocidos como monos de las nieves. Pero antes de encontrarnos con nuestros amigos peludos, tomémonos un momento para apreciar las impresionantes vistas desde la cima de la montaña. A medida que ascienden por el sendero de la montaña, la ciudad de Kioto se extiende ante ustedes como un colorido tapiz, sus templos y santuarios brillan bajo la luz del sol. En un día despejado, se puede ver a kilómetros de distancia. El paisaje urbano se funde a la perfección con las montañas circundantes. Sus picos, a menudo envueltos en niebla. Pero lo más destacado del monte Iguahuata son, por supuesto, los monos de las nieves. Estas criaturas juguetonas e inteligentes han hecho de la montaña su hogar y es un placer observarlas en su hábitat natural. Los encontrarán descansando al sol, acicalándose unos a otros y jugando entre los árboles. Recuerden, amigos, estos son animales salvajes, por lo que es importante observarlos desde una distancia segura y respetar su espacio. No los alimenten ni intenten tocarlos. Simplemente relájense, observen y disfruten de la experiencia única de encontrarse con estas fascinantes criaturas en su entorno natural. Miles de guardianes. Nuestra última parada en nuestra aventura en Kioto nos lleva a Fushimi Inari Taisha, un santuario sintoísta como ningún otro. Prepárense para sorprenderse, amigos, a medida que ingresamos a un mundo de vibrantes puertas naranjas, sinuosos senderos de montaña y una sensación de espiritualidad que impregna el aire. Al acercarse al santuario, serán recibidos por una vista que los dejará sin aliento. Miles y miles de vibrantes puertas tori y naranjas, conocidas como Sembontori, que serpentean por la ladera de la montaña como la cola de un dragón de fuego. Cada puerta ha sido donada por un individuo o empresa, un testimonio del poder perdurable de la fe y la tradición. Al comenzar su ascenso, el camino los llevará a través de un denso bosque, el aire cargado del aroma a cedro e incienso. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando un brillo etéreo sobre las puertas naranjas, creando una atmósfera verdaderamente mágica. Tómense su tiempo, amigos, y disfruten de la experiencia. Deténganse en el camino para admirar los intrincados detalles de las puertas, cada una única, o simplemente hagan una pausa para recuperar el aliento y disfrutar de la serena belleza de su entorno. Fushimi y Naritaisha es un lugar de peregrinación, un lugar para conectarse con la naturaleza y con algo más grande que ellos mismos. Y así, amigos, nuestra aventura de cuatro días por el corazón de Kioto llega a su fin. Desde el brillo dorado de Kinkakuji hasta la serena belleza del bosque de bambú de Arashiyama, una cosa queda muy clara. Kioto es una ciudad que permanece contigo. Hemos paseado por templos antiguos y nos hemos maravillado con los jardines Zen, donde la simplicidad lo dice todo. Hemos sentido el pulso del Kioto moderno, un testimonio de la capacidad de la ciudad para abrazar lo nuevo sin olvidar lo antiguo. Pero quizás el recuerdo más perdurable es el espíritu de Kioto, un espíritu de resistencia y armonía. Es un espíritu que impregna cada rincón de la ciudad, desde las bulliciosas calles de Gion hasta los tranquilos senderos del monte Iwaguata. Kioto es una ciudad que abraza las contradicciones, donde la serenidad se puede encontrar en medio del bullicio urbano. Es una ciudad que te invita a reducir la velocidad, a saborear el momento, a apreciar la belleza que te rodea a cada paso. Nuestro viaje a través de Kioto ha sido un festín para los sentidos. Nos ha cautivado la vista de los templos dorados reflejados en estanques tranquilos, los colores vibrantes de los kimonos balanceándose por calles antiguas, la exuberante vegetación de los bosques de bambú. El aroma a incienso ha permanecido en el aire, transportándonos a un reino de espiritualidad y tradición. Hemos saboreado los delicados sabores del matcha, la dulzura del mochi, el aroma salado de la comida callejera que flota por los bulliciosos mercados, el sonido de las sandalias jeta de madera sobre las calles adoquinadas, el suave susurro de las hojas de bambú, el canto de los monjes en los templos antiguos. Estos son los sonidos que siempre evocarán recuerdos de nuestro tiempo en Kioto. Kioto es una ciudad que involucra todos tus sentidos, invitándote a experimentarla plenamente, a sumergirte en su ritmo y flujo únicos. Es un lugar donde cada vista, sonido, olor, sabor y tacto se convierten en un recuerdo preciado, una pieza del rompecabezas de Kioto que llevas contigo mucho después de haberte ido. Al despedirnos de esta encantadora ciudad, lo hacemos con el corazón lleno de gratitud por las experiencias que hemos compartido y los recuerdos que hemos creado. Kioto ha dejado una huella imborrable en nuestras almas, un anhelo por regresar y redescubrir su magia una y otra vez. Así que, amigos, si buscan un destino que cautive sus sentidos, desafíe sus perspectivas y los deje sin aliento de asombro, no busquen más allá de Kioto. Esta antigua ciudad, con su armoniosa combinación de tradición y modernidad, espera ser descubierta. Y quién sabe, tal vez nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día en el corazón de esta encantadora ciudad, donde la historia susurra en cada esquina y la belleza aguarda a cada paso. Hasta entonces, amigos, sigan explorando, sigan soñando y mantengan vivo el espíritu de aventura dentro de ustedes. Si te ha gustado este video, ¿por qué no le das un like? Tus likes son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este video, considera unirte a la familia. Pulsa el botón de suscripción y el ícono de campana para no perderte nunca una nueva exploración de un nuevo video a otro nuevo destino encantador.